Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Desde el primer minuto de hoy, martes 4 de mayo, iniciaron las campañas electorales en Chiapas. Inseguridad y violencia en Tuxtla Gutiérrez. Una familia es baleada al interior de su domicilio en las granjas. Rancho Santa Teresa se coronó en el Campeonato Estatal de Escaramuzas 2021. En la mañanera, el presidente López Obrador habló sobre el accidente en la línea 12 del metro y envió el pésame a las familias de los fallecidos. Estamos a Diario Contigo. Gracias.